La gobernación del estado Zulia desplegó este sábado 10 de diciembre la feria de la Yaca en el municipio Lagunillas. La actividad fue encabezada por el alcalde de la jurisdicción José Mosquera desde la plaza Bolívar de Ciudad Ojeda, donde fueron beneficiadas alrededor de 1.500 personas con las ventas del combo ayaquero, el cual contiene 2 kilos de harina de maíz, 1 litro de aceite, 1 kilo de vijao, un rollo de pabilo, 200 gramos de alcaparras, 200 gramos de aceituna, 100 gramos de uvas pasas, 100 gramos de onoto y un pollo, además de otros combos con productos de la cesta básica. Se están vendiendo también productos cárnicos como carne, pernil, gallina y mortadela a precios bajos. Las personas beneficiadas agradecieron la gran gestión realizada por el gobierno regional y municipal al brindarles la oportunidad de realizar el plato navideño estas navidades. Radio Asamblea Nacional es noticia.